Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Que las bendiciones del cielo nos acompañen en este hermoso día. Un feliz sábado, que bueno es saber que tú te encuentras allí al otro lado para que juntos realicemos el estudio de la matinal. Como hoy es sábado, debemos estar agradecidos con el Señor, pero en especial el día de hoy hay una familia que está súper agradecida con el Señor porque le regala un año de vida a una hermosa niña. Ella es María Paula Galvis Bueno. Así que para ti, María Pau, recibe un gran beso, un gran abrazo de parte de tu tía Marta Janet, que te quiere muchísimo. También de tu primito Luigi Alejandro y de tu tío Orlando. Así que bendiciones para ti, María Pau, y que pases un lindo sábado y un feliz cumpleaños. Saludos especiales también para Aide Consuelo, quien se encuentra en Huancayo, Perú, y recibe saludos de parte de Ricardo Elías junto a sus hijos. Que pases un lindo día. La meditación trae como título de la oscuridad a la luz y viene por parte de Alina Cariaga. El versículo nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27.1 Comenzaba mi día en el hogar de ancianos donde trabajo y atendía a mi primera residente, Naomi. Era muy dependiente. Necesitaba mi ayuda, apoyada por una máquina que le levantaba y la movía. De pronto se apagó la luz. La puerta se cerró automáticamente y nos quedamos en densas tinieblas. Me asusté en medio de aquella oscuridad total. Con sumo cuidado, volví a acostar a Naomi y le dije que todo estaba bien y que volvería enseguida. Pensando que ya conocía bien el cuarto, me dirigí hacia la puerta. Pero me fue difícil. Tropecé con la máquina que tenía frente a la cama. Intenté orientarme y fui a tientas, tocando la pared hasta que finalmente llegué a la puerta. Al abrirla quedé sorprendida. En el pasillo había luz. Sentí una agradable sensación de alivio después de haber estado en la oscuridad profunda del cuarto. El edificio tenía un sistema que abastecía de electricidad cuando se cortaba el flujo eléctrico del exterior. Así, mientras arreglaban el problema, pudimos terminar nuestro trabajo usando lámparas conectadas a los tomas corrientes de la pared que tenían electricidad. Me vino a la mente la declaración de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Dije, gracias Señor, porque cuando yo estoy en la oscuridad del pecado, eres la luz de mi salvación. Por más que andemos en tinieblas, Tú nos arrojas un rayo de luz que nos orienta y nos permite caminar por la senda más segura. No hay una verdad más grande que la que declara nuestro versículo de hoy. Al caminar por el pasillo lo podía hacer con seguridad porque veía por dónde iba. De igual manera en el cuarto, porque pude ayudarme con la luz de una lámpara. Al estudiar todos los días la palabra de Dios, nunca camino en la oscuridad ni tropiezo con las trampas del enemigo, sino que puedo tomar mejores decisiones. Y aunque atraviese por aflicción o tristeza, encuentro paz y gozo en la luz de las promesas de Dios. Entonces puedo cantar el himno Santa Biblia. Yo que tan indigna soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!